Así de fácil lo craneo, tanto falso muerto feo En el loyo no me quedo, aunque haya perdido el empleo Nunca pago lo que veo, y soy feo, no me creo Apaga los focos mis huesos, que acá no compras tu fraseo Ni con victoria, ni con gloria, ni con una pura escoria Cuanto dijeron que no sabía, mientras yo viola escribía Encerrado entre poesía, mientras fuera amanecía Haciendo labor a la música, mientras viola tu caligrafía Si me hablas de amor, te hablaré de hipo Cicatrices vibro, en la selva de cemento La distancia en olvido, el tiempo lo aseguró La distancia en olvido, el tiempo lo aseguró Cantinero, sírvame otra culpa Baby no, para olvidar los errores del camino Para olvidar los errores del camino Cantinero, sírvame otra culpa Baby no, para olvidar los errores del camino Así soy, así no quiso el destino Yo soy el diablo, hombro a hombro de testigo Freestyle for good life Poemias a la night, la fit y va y dives Y acá rondando en el key La yesca se prende y acá se vive bien fly La calle llena de químicos pa' que no te vas mai La rima en la mente y la pista en el pendrive Lo real en el micro sonando pa' que sepai De la pampa mi guacho, de la pampa nomás De la pampa mi guacho, de la pampa nomás Cantinero, sírvame otra culpa Baby no, para olvidar los errores del camino Para olvidar los errores del camino Cantinero, sírvame otra culpa Baby no, para olvidar los errores del camino Así soy, así no quiso el destino Yo soy el diablo, hombro a hombro de testigo